Quiero un busas de arroz No se preocupen, que les tengo una noticia deliciosa Prepárense mis amigos, que disfrutaremos de ganar conmigo A hola cuelta, vámonos, a comer musitas de arroz Yo quiero comer un busas de arroz, sírvame negrita las primeras dos Yo quiero comer un busas de arroz, sírvame negrita las primeras dos Las pupusas de a lo cuelta, son más sabrosas que en calentitas Yo quiero comer un busas de arroz, sírvame negrita las primeras dos Yo quiero comer un busas de arroz, sírvame negrita las primeras dos Y de las primeras dos ¡Muchas! ¡Ajoder! ¡Muchas! 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 ¡El Salvador! ¡Muchas! 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 Y en esta fiesta se comen pucuzas Pucuzas y olojitas Yo quiero comer pucuzas de arroz Y va me negrita las primeras dos Yo quiero comer pucuzas de arroz Y va me negrita las primeras dos Coma a mi negro su pucuzas Pucuzas de arroz del Salvador Son de una cuirta con sabor Pucuzas de arroz del Salvador Hoy todo mundo saborea Pucuzas de arroz del Salvador La saide que soy chicharrón Pucuzas de arroz del Salvador 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 ¡Gracias!